Vamos a comenzar a revisar nuevos antecedentes. La ONG Animal Libre publicó esta mañana en redes sociales imágenes que son impactantes. Según ellos, para confirmar el maltrato animal que sufrirían animales que participan en el rodeo, una de las aficiones más populares en Chile, principalmente en esta época. Estas son las imágenes. La prohibición que comenzó en la comuna de Recoleta, a la que se fueron sumando otros municipios, como el de Ñuñoa, por ejemplo, para no realizar rodeos, ha instalado nuevamente los cuestionamientos en torno a esta actividad. Aquí se puede ver en estos videos imágenes que han sido captadas en los últimos años, en los últimos cinco años aproximadamente, donde se ve, a juicio de la ONG, la crudeza que conlleva este llamado deporte y el maltrato hacia los animales. La ONG Animalista anunció, además, que mañana van a hacer una intervención con desnudos en el centro de Santiago y el sábado han llamado a una marcha nacional con carácter familiar, exigiendo que se prohíba el rodeo en todo el país. Nosotros investigamos durante dos años, a través de la ley de transparencia, cuántos recursos se están entregando dineros públicos a actividades de rodeo y se han dado más de 4 mil millones para, en fin, ya sea entrega de premios, subvenciones, entrega de terreno, para también construir o reparar medias lunas. Nosotros creemos que es por un desconocimiento en torno al perjuicio que conlleva realizar este tipo de actividad, el nivel de estrés, de sufrimiento, de dolor que se le practica principalmente a los novillos y por ende no están tomando decisiones acorde a lo que debiese ser un país que evoluciona en función del respeto por todos los animales.